Hola, ¿qué tal? Velociraptores y velociraptoras, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Velociraptora Blue y hoy estamos de nuevo en Jurassic World el juego y estamos en el mismo, la misma serie de nuestro primer momento de empezar os dije que iba a empezar con una serie de hack y todo eso de Jurassic World pero es que justamente me encuentro con que hoy han actualizado el juego y se me ha ido a la mierda todo el hack, los dinosaurios, la partida, todo chicos se me ha ido a la mierda así que lo único que nos queda ya es la única partida que todos conocemos que no es que tengamos aquí bits nuevos a punta pala pero bueno, algo es algo, ¿no? vamos a despertar aquí al raptor y al terrest que está medio dormido, no sé por qué porque tiene la monedita supongo y bueno pues he pensado en grabar hoy también por las actualizaciones y tal a ver qué es lo que han metido aquí porque tanta actualización y luego no meten nada interesante, ¿no? a ver, hazte con la nueva actualización y recoge tu recompensa de puntos de fidelidad en tu buzón ¿qué narices significa esto? un día y 21 horas, encima tiene tiempo, ¿sabéis? por el precio de un paquete raro puedes encontrar dinosaurios raros, legendarios, bla bla bla, vale en que en realidad a mí esto no me hace falta porque ya lo tengo el Tanicolagreus, puedes acceder a este paquete exclusivo en tu cuenta con el Tanicolagreus aunque en realidad tenemos también Tanicolagreus, es que lo tenemos todo y esto es el típico de siempre, que aunque se pete la imagen, creo que lo conozco es la batalla esta rara que estará aquí, si la pulso, estará aquí, lo más seguro derrota a nueve oponentes, bueno, bueno, bueno nueve oponentes con tres dinosaurios yo creo que puede ser una buena idea hacer este combate a ver si puedo derrotar nueve oponentes con los bichos machetados que tenga pero bueno, vamos a ver, no creo que sea tan fácil, ¿eh? alguna vez he jugado a esto, pero en plan, no tiene que morir ninguno de tus dinosaurios y es súper complicado hacerlo, en realidad, pero bueno pues la verdad es que es una pena que se me haya ido el hack yo hubiera querido seguir esa serie, me parecía interesante porque podríamos haber tenido judón, un montón de bichos aunque realmente si queréis que haga esa serie no tenéis más que decírmelo en los comentarios si volveré a hacer el hack y hasta que dure, bueno, pues durará aunque lo volverán a actualizar y se volverá a ir a la mierda no merece mucho la pena, pero no sé si por el momento solo queréis ver un dinosaurio en especial a lo mejor nos da tiempo verlo, yo que sé lo intentaré, no sé si habrán bloqueado ese hack ahora porque claro, la actualización no sé qué tiene nuevo, aparte de esto suelen poner también como más protección más protección, ¿no? como para que para que no lo hackees tan fácilmente y todo ese rollo pero bueno, a ver con todo esto que tenemos, la verdad que la lista que tenía de hacer un montón de cosas fijaos, están todos completados y este también acelera gratis bien, vamos a coger a este vamos a empezar haciendo dinosaurios y después me meto en la batalla creo que podemos hacer bastantes cosas hoy y debería ir tachando dinosaurios este lo que pasa es que le gané ¿dónde le ponemos? a este lo que pasa es que le gané le gané en una especie de estas de etiquetes no sé cómo se llama esto en lo que le echas un montón de etiquetes si tienes suerte ganas que ahora de hecho hay un bicho que tampoco me interesa a alguno le interesará, es este si a alguno le interesa tenéis pa' aquí rinosaurus por 300.000 monedas quien tenga ese dinero y se lo pueda gastar echa aquí etiquetes sin parar y a lo mejor te puede tocar yo lo hice con un ceratosaurio y no me tocó yo se lo digo eso, que no siempre toca, eh no se asegura que toque yo lo digo vamos a poner esto a activar es que yo pensaba que echando el máximo de etiquetes sí que te tocaba pero se ve que no que no toca, que no es así pues bueno ¿qué se le va a hacer? yo lo aviso para que no estéis seguros de que vaya a tocar y al final no toque nada y todo se vaya a la mierda que además no es barato vamos a hacer aquí el sarcosuchus que lo teníamos ahí hace un año como veis no he tocado nada no he jugado al juego en ningún momento lo tengo todo como lo dejé lo único que he hecho es hacer un poco de limpieza borrar edificios y tal que ya hemos terminado las misiones estas que te pide colocar un montón de tonterías para nada pero bueno todo bien vamos a hacer aquí el sarco a ver no, fusionar no primero queremos tener otro sarco aunque en realidad no sé si hacerlo a nivel máximo porque tampoco es que me guste mucho a nivel 40 pero es cuando más potente es también hay que pensar eso no solo hay que mirar la estética sino la fuerza porque si no esto en batallas ya verás nos va a pasar factura dios que lentitud madre mía a ver y aquí tenemos el sarcosuchus a nivel ya ¿qué nivel está? nivel 21 vale pues nivel 21 está a poco de subir a 40 pero todavía nos hace falta bastantes más sarcosuchus así que vamos a ponerlos en la incubadora también aquí también sarco ¿dónde está el sarco tío? busco al sarco que es el dinosaurio más simple por así decir y es que no aparece aquí está dale activar vamos a recoger el metriagantosaurus que también está listo oh no me acordaba que he tenido aquí abandonados bueno ya lo podemos subir un poco más ¿no? el metriagantosaurus está muy bien aunque si habéis visto la serie del high habréis visto este dinosaurio creo que ya estaba casi al máximo no sé si lo subí al máximo porque como dije este ya le tengo mi partida normal no lo voy a hacer y me puse con el ceratosaurus y todo eso lo que sí me gustaría tener algún día en esta partida sería un yutiranus chicos el yutiranus me encanta me gusta un montón pero bueno no creo que eso pueda ser posible por el simple hecho de que hay que ser VIP y yo no lo soy y no me voy a gastar dinero real en esto así lo digo venga bueno bueno el metriagantosaurus por favor que bonito que colores que tiene ¿no? está bastante bien ¿cuántos metriagantosaurus tenemos para hacer a todo esto? ¿esto era el último? ah no bueno se puede seguir aquí no sé si subirlo al máximo a ver no me acuerdo cuál era la evolución 40 hostia madre mía ya empezamos a ponerle pinchitos a los dinosaurios qué manía qué manía con los pinchos tío siempre pinchos por todos lados eso es lo que mola ¿no? bueno mira ¿sabes qué? lo voy a dejar así lo voy a dejar así le voy a dar de comer hasta nivel 30 se va a quedar el amigo venga ahí está cómo come qué poracidad por favor es una fiera una bestia el tanicolagreus que está dormido está a nivel 40 ya no sé si lo habréis visto yo creo que sí lo enseñé ya luego que lo estéis viendo de nuevo qué gracioso cuando lo acaricias bueno seguimos a ver a qué nos tocaba ahora incubadora ¿dónde estás? ¿dónde estás aquí? vamos a seguir con el mosasaurio que ya era hora de sacarle mirad qué bonito que es el mosasaurio os dije que me gustaría haberlo dejado a nivel 40 no sé por qué razón se me olvidaría de hecho los acuáticos los tengo muy mal señalizados todos tendría que dedicarles un poco de tiempo mira voy a dejar esta cinemática porque me gusta mucho tío ¿no recuerda Jurassic World la película? mola un montón voy a repetirlo una vez más que no se ha visto del todo a ver vamos a dejarlo ahí mirad qué bonito ole ahí cómo come qué bonito que es el mosasaurus es que realmente nivel 40 está exageradísimo me encanta me gusta mucho me gusta mucho y ahora ya poner otro mosasaurus a incubar que dios mío todo lo que hay que esperar para hacerlo la leche que le parió en serio mira vamos a subir un poco más el mosasaurus que acabamos de hacer yo debería apuntarme bueno después de este vídeo me apuntaré que el metriacantosaurus está ya subido al nivel que quería así que nos queda una cosa menos por hacer perfecto algo más que nos quede incubadora bla 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 es que no sé no voy a gastarme esto chicos porque es que lo veo absurdo tener que gastarme todo eso no me gusta gastar todo ese dinero cuando realmente puedo esperar y no sé un poco de paciencia hay capítulos para hacer esto no hace falta tener prisa por cierto el secodontosaurus nos lo he enseñado por favor miradlo a nivel 1 vamos a subirle come así normalito tampoco es una cosa más tranquilo yo tengo más tiempo para comer que modesto el secodontosaurus a ver no tenemos más obviamente porque este VIP vale dinero real joder acabo de ver el judón y está exageradísimo tío todos estos chimes que tengo aquí puestos uno al lado de otro estaban hechos para el dinero los podría quitar ya porque son absurdos la verdad no me gustan nada no sé qué coño hacen ahí es que de verdad me hacen hacer cada putada en el jurassic tío vamos a ver las misiones ya de paso a ver consigue 25 pterosaurios joder es que mira ya tengo bastantes pterosaurios como para que encima tenga que estar consiguiendo más para hacer la puta misión es que os lo digo son misiones absurdas no merecen la pena y bueno aquí el omega está un poco descolocado la verdad vamos a poner esto más hacia aquí esto aquí así y este terrest bueno el paro este vive es para conseguir recursos de todo lo que tengas cerca como veis un minuto y después se rellena otra vez y le puedes dar vamos a dejarlo ahí de momento yo que sé a una lanca que es más fácil de hacer porque otro bicho a ver a mira el dimorpodón el dimorpodón yo no sé si lo quería subir al máximo porque creo que era uno de los que dije que no subiese nivel 40 porque la última evolución era muy fea dios de mi vida que es esto por favor es horrible madre mía tío vale ya ya sé por qué no quería subirlo ya lo sé pues nada ese no lo voy a subir tampoco quesacuaturs tampoco teranodón tapejara el tapejara sí que lo quería subir mira vamos a hacer el tapejara ya de paso ya que quería hacer mirad mirad que fácil se hace el tapejara vamos a hacer el tapejara creo que también lo apunté como pterosaurio quería hacer el tapejara a nivel 40 porque estaba exagerado en nivel 40 espero que el color no sea malo porque la forma yo os digo me gustó bastante creo que era el tapejara no recuerdo mucho pero creo que era el tapejara a ver revolución 4 miradlo es que está súper exagerado el tapejara el tapejara a nivel 40 es la hostia o sea vamos a subirlo que merece la pena vamos a subirlo por aquí venga eso es ya de paso pues más pterosaurios gratis no completamos misiones quitamos cosas que hacer vamos a subirlo ¿cuántas tapejaras hacían falta? hacen falta bastantes eh lo bueno es que son baratos porque si no vamos esto una locura hombre porque es muy es raro creo no es muy raro es de la marca raro o sea que no va a ser muy difícil subirlo ADN tampoco es tanto bla bla venga vamos coño todo es lento en este juego eh la verdad me desespera mucho eso yo no sé que opináis vosotros chicos pero esto de que tengas que pagar dinero para conseguir un dinosaurio único exclusivo que no vayas a tener en tu vida en el juego si no lo pagas con dinero real yo no estoy de acuerdo con eso no sé luego se quejarán de que no hayan hacks y todo eso pero es que a ver cualquier que quiera tener esos dinosaurios y no quiere gastarse ese pedazo de dineral pues no veo lógico eso de que yo que sé un sobre de estos como mucho vale 99 euros creo que he visto por ahí 40 son super caros y solo es un juego o sea tampoco flipéis tanto o sea no merece la pena gastarse ese dineral os lo digo en serio por lo menos es lo que pienso yo no deberían hacer eso de de tener que pagar para conseguir un dinosaurio único porque es una pena mira el tapejara fijaos en la cresta como ha cambiado es un poco más alta y la verdad es que se ve un poco mejor voy a darle aquí de comer al tapejara también con que se fusionaba el tapejara no lo recuerdo a ver pero que híbrido hacen que híbrido hacen estos dos tapejalosaurus ah no 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 lo quiero no 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 lo quiero a ver cuánto nos hace falta uff pues no voy a hacer las misiones ahora porque como tenga que hacer todo esto me voy a volver loca vamos a hacer la batalla de los nuevos oponentes venga que tenía ganas de hacerla que hace mucho que no hago batallas y que tengo que volver a ponerme en batallas algún dinosaurio a ver venga vamos a ver quién sacamos sacaremos estoy por sacar a estos tres que son mi mejor equipo indominus 40 pio trodón los dos a nivel 30 que son mi mejor equipo como veis tienen la mejor vida de todos vamos con estos venga al ataque se ha dicho son nueve oponentes eh no podemos morir vamos a ver con un golpe este se va a la puta vamos un golpe y fuera pero también hay que contar que solo tenemos tres y nos pueden pegar fácilmente luego van a ir más subiendo los dinosaurios claramente venga son nueve uno menos voy a guardar un poco de puntos que no me pega hay una hostia que tiene muy poca vida en realidad o sea muy poco ataque que diga y bueno vida también tiene poca o sea en el momento son dinosaurios normales vamos a yo lo que quiero es guardar todos los puntos que pueda aunque así le estoy dando ventaja para que él también se los guarde y me haga ataques como estos que no me quiten vida se los guarda como puntos y entonces pues si no ataco 20 veces pues no consigo pero yo creo que no hace falta ni que me proteja vamos bueno uno se iba a la mierda igual pero vamos a ver coritosaurus de momento son normales no me están trayendo aquí un bicho super chetado vale vale hemos derrotado a otro más quedan siete creo lo pone aquí de todas formas siete vale veo absurdo tener que pegarle tanto pero mira si se va a proteger mira es que lo sabía tío es que se protegen o sea si ven que no pueden se protegen es una mierda podía haber hecho pum pum fuera pum pum fuera o pum y fuera mejor dicho porque con un golpe yo creo que caía venga amigo eso no me ha hecho ni cosquillas vamos a pegarle voy a guardar un punto yo que sé es que veis si no tengo con tres me defiende con dos y me bloquea el ataque que majos que son todos aquí tío nos quedan cinco vamos esto lo hacemos lo hacemos pero vamos paquicefalosaurus ok tengo que atacar con tres ¿no? o con cuatro bueno no sé la verdad voy a atacarle con los cuatro y ya está a la mierda ha sobrado y todo es que lo digo no hace falta que el ataque con tanto realmente con un golpe van para abajo ya pero es que como se protegen pues no quiero que se protezca míralo es que ahí está pegando fuerte hostia ese me ha quitado vida ¿eh? ese me ha quitado vida amigo que te me has confiado no te pases no te pases de listo venga mejor muerde el polvo anda estabas deseando descansar un poco tricinosaurus vamos allá la verdad que más me cae este bicho cuando juego a Ark este bicho es el que peor me cae de todos y es que ahora que lo veo digo hostia es que mira lo es tricinosaurus el que más me jode en Ark este bicho es la re hostia o sea no me gusta nada el tricinosaurus tío es que muy cabrón vale yo creo que esto nos van a sobrar hasta dinosaurios y no sé si nos van a matar el piotrodon piotrodon perdón creo que ni nos lo van a matar o tal vez si calla calla que nos lo matan si nos lo matan si nos lo mataron pues venga ahora un poco más fuerte voy a pegarte no te defiendas capullo vale vale muy bien ahora mierda también descansa y nos toca uno por favor un híbrido este voceratos en serio eso es lo que me lo que me saca es con un indominum res nivel 40 es lo mejor que tienes ah muy bien que daño me has hecho mira pues sabes que vamos a acabar con el indominus por favor esto hay que acabar con el indominus tío es que está super guapo el ataque que hace toma esto wow fijaos en este pedazo de ataque tío es que me encanta ras ras y pam fuera me encanta tío ese ataque el indominus es el rey y gana el indominus pues nada hemos derrotado a los nuevos oponentes tampoco es que hayamos tardado mucho creo que hemos tardado más subiendo dinosaurios que haciendo esto pero bueno si carga esto vale muy raro oh por favor que pedazo de premio madre mía que pedazo de premio tocar las campanas por favor tirar los cohetes madre mía tío pues nada velociraptores creo que lo vamos a dejar por aquí si os ha gustado este vídeo dadle a me gusta uniros a la manada si aún no pertenecéis a ella y nos veremos en el siguiente vídeo de la velociraptora blue de Jurassic World un saludo para todos dos Gracias.